Y así mismo se titula Miriam, un merengue, un merenguito con cuestión de una cosita ahí colombiana. ¡Miriam! ¡Miriam! Esto es vallenato. Miriam, ¿por qué no me quieres? Si tú sabes, Miriam, que yo te quiero y que mi cariño es tuyo. Miriam, dísela a tu gente, eres la hembra que me domina y todo este amor es tuyo y es que mi cariño es tuyo. Este amor es tuyo y es que mi cariño es tuyo. Este amor es tuyo y es que mi cariño es tuyo. Este amor es tuyo y es que mi cariño es tuyo y es que mi cariño es tuyo. ¡Miriam! Canto para que comprendas que yo soy un hombre que vino al mundo para quererte, Miriam. Piensa, piensa, piensa que tú eres mi dueña y que ninguna en estos momentos puede evitarlo, Miriam. Y es que mi cariño es tuyo y es que mi cariño es tuyo y es que mi cariño es tuyo. Miriam, este amor es tuyo y es que mi cariño es tuyo, Miriam, este amor es tuyo. Y es que mi cariño es tuyo y es que mi cariño es tuyo, Miriam, este amor es tuyo y es que mi cariño es tuyo, Miriam, este amor es tuyo. Y es que mi cariño es tuyo y es que mi cariño es tuyo, Miriam, este amor es tuyo. Miriam, este amor es tuyo y es que mi cariño es tuyo, Miriam, este amor es tuyo y es que mi cariño es tuyo y es que mi cariño es tuyo. ¡Viva! ¡Viva! Es que mi cariño es tuyo Es que mi cariño es tuyo Es que mi cariño es tuyo Mira, es que mi amor es tuyo ¡Viva! ¡Ese amor es tuyo!